Hola amigos, soy José Martínez de su compañía Power Team Realty. Así es, y yo soy Fanny Díaz de su compañía Power Team TV. Y estamos aquí en el momento Power Team para traer información importante a esos compradores por primera vez. Así es, José. Yo quiero que tú le digas a todas esas personas que nos están mirando en este momento, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para comprar una casa? Bueno, tiene que ser ciudadano, residente legal o tener un permiso de trabajo. El Team ID no funciona en este caso, no pueden comprar. Tener los taxes de los últimos dos años, tú sabes, en regla. También tiene que tener el dinero en el banco, aproximadamente tres meses. Necesita de un 3.5 a un 4% para comprar una casa FHA, ya que el banco también le da los gastos de cierre. Acuérdense que el crédito tiene que estar aproximadamente en 6.20. Si su crédito no está bueno, puede llamar aquí a los números que aparecen en pantalla que nosotros podemos recomendarle a alguien que le arregle su crédito. O visite la página de internet www.powerteamvelty.com Y tú sabes, nosotros somos el equipo en que puede confiar. Power Team. Power Team. Gracias.